anteriormente hicimos un vídeo que la idea era distribuirlo difundirlo en instagram y colgamos en youtube y mucha gente nos echó la bronca nos pidió oye por favor mándanos un vídeo en horizontal para que la cosa quede un poco mejor visible y mira tienes toda la razón gracias porque la verdad es que la idea nuestra es hacer nuestro trabajo siempre muy bien hecho entonces hoy hemos vuelto aquí para hacer un vídeo en condiciones vamos a mirar una vez más cada detalle de la casa al dedillo y eso sí el formato adecuado así que mira hemos vuelto y vamos a hacer un vídeo nuevo para ti y te voy a pedir un favor mucha gente se interesa por inmuebles como este a lo mejor no es 100% lo que de lo que buscas tú pero sí que es verdad que mucha gente puede tener interés vamos a hacer una cosa si te parece bien déjanos un like ahora que te haya gustado y además de dejarnos de este like este me gusta aprovecha suscríbete en nuestro canal porque siempre hay notificaciones nuevas que se te van a generar dale a la campanita para que en la campana esta puedes recibir no las notificaciones de vídeos nuevos estamos subiendo vídeos todo rato todo rato siempre hay novedad entonces aprovecha ahora ya que estamos y sin más demora vamos a pasar y ver una vez más la super roja la casa que más destaca en todo este entorno del consejo de pilonia una casa chulísima como pocas por aquí vamos a aprovechar entonces y vamos a conocerla todo lo que vemos aquí es una parcela tremenda que entra evidentemente en la venta de la casa que se ve bastante bien cuidada la hierba está bastante segadita esta es bastante bien bien cuidadita bastante bien cortada es decir es una gente esos vendedores que cuidan su patrimonio y por lo tanto te venden lo mejor que puedan dar yo voy pasando dentro porque hace mucho viento mucho aire aquí no quiero que la gente se queje que a lo mejor haya un ruido en el micrófono así que vamos pasando dentro de la casa y vamos a comentar primero de esta planta baja desde luego estamos hablando de una planta baja de una casa que está hecha a consciencia espacio totalmente diáfano todo integrado una casa que puede ser tanto primera cuando segunda vivienda porque sí que cumple con necesidades de familia que va a estar aquí de continuo hasta la gente que quiere una vivienda para venir aquí a disfrutar de verán etcétera ojo una cosa importante estamos grabando el vídeo tuvimos que parar y volver porque mientras estábamos aquí la gente por el portón viene a preguntar si podría visitar la casa entonces vamos a intentar grabar lo más rápido que podamos porque la verdad es que se nos va a volar de las manos de esta casa enseguida se nos va de las manos porque la gente va a comprar cocina estamos hablando de la cocina estilo americana todo integrado o sea estamos hablando que está todo diáfono pero hay mucha zona de trabajo hay espacio de trabajo tengo además de la encimera esta otra isleta por aquí tengo además bastante almacenamiento en los armarios de arriba tengo ventana que por cierto no la hemos abierto pero para que tengas una referencia vamos a abrir aquí un segundo para que veas la luminosidad que nos entra en esta cocina yo no soy precisamente un tío pequeño soy un tío de metro ochenta y seis con unos cuantos cachopos ahí se ríe mi compañera pero es que sí que es verdad aquí me vamos de mi historial y sigues verdad que está bastante bien nevera combi voz o sea estamos hablando de todo lo que hay aquí siempre de muy buena calidad una nevera que está súper bien aquí puesta además si yo mido un 86 la nevera tendrá 22 10 más o menos pedazo de nevera este lado de aquí justo enfrente es donde tenemos nuestra salita digamos nuestro espacio para disfrutar de una peli en familia de a lo mejor jugar un juego entre todos yo por lo menos siempre pienso en esas cosas porque tengo una niña pequeña y desde luego si estoy en una casa como esta y yo a ver lo que sea pues hay que aprovechar para disfrutar de la casa y esta casa así que te lo permite además si es una casa que vas a vivir lo que os voy a enseñar ahora tiene mucho sentido y si es una casa que vas a estar aquí para disfrutar de verano también o por invierno que a lo mejor no te seca la ropa tienes que lavar algo pues mira nuestra despensa con los electrodomésticos también de alta gama y que van a estar aquí disponibles porque se vende la casa con todo lo que hay dentro entonces eso está bastante bien luego tenemos este espacio de aquí que será nuestro comedor con ventanas por todos lados y desde aquí salimos hacia la joyita de la casa que es el porche adelante por favor bueno menudo porche tiene aquí la verdad que es súper interesante yo voy a poner aquí y mi compañera va hasta la otra punta del porche para dar una idea del espacio que tenemos aquí el tamaño de este porche que tenemos que es un espacio para disfrutar del solín de la tarde para disfrutar por verano y hasta por invierno si a lo mejor quiero acristalar pues porque no poner un cristal aquí y tener un espacio un poco más recogido un poco más abrigado para disfrutar de la vamos digamos de las entre temporadas nuevo otoño por ejemplo primavera estas circunstancias que una casa como esta siempre nos hace querer disfrutar bueno más allá de esto la parcela una vez más eso es muy importante porque esta parcela también tiene un acceso justo aquí que si yo a lo mejor veo que eso es mucho terreno para mí que es lo que yo puedo hacer pues sin problemas segregar un trozo de la parcela se segrega un trozo de finca y ese trozo se te queda para el otro bueno si no estamos hablando de la finca de 4.000 metros cuadrados con lo cual pues sobre unos 2.000 para que se pueda construir otra casa como esta por ejemplo y de ahí saco a lo mejor también algún algún partido de todo eso porque vendieron mi terreno pues si tengo una hipoteca para la compra de la casa puede amortizar bastante eso sí te quedas con 2.000 metros de parcela tras la pandemia 2.000 metros de parcela ya es oro así que puedes elegir estar como está el día de hoy con toda esta tranquilidad y toda esta privacidad o vender un trozo que tampoco se te va a quitar mucho de estos digamos beneficios que nos trae tener terreno y sobre todo el terreno amplio bueno la parcela es todo lo que vemos aquí bastante cerrada está bastante bien vamos a ver un poquitín más adelante van eso mira para que la gente pueda ver dónde está nuestro lindero y luego aquí dando la vuelta tenemos otra vez más lo que sería el garaje justo aquí a nuestra izquierda pasamos dentro venga pues vamos allá os pido disculpas si hace ruido ahora en el micrófono pero es que hace un aire aquí curioso y estamos intentando proteger aquí el micrófono para que no la gente no se queje una vez más de que no se puede escuchar pero bueno ya estamos dentro y eso es lo que importa todavía en planta baja vamos a encontrar dos cosas importantes un baño completo con un plato de ducha eso es y luego tenemos también por cierto hay una ventana lo que pasa es que déjame pasar un segundo entonces y vamos a enseñar sólo para que la gente vea que hay una ventana por aquí para ventilar y no dejar que se acumule la humedad por aquí en el baño y luego tenemos pegado este baño esta habitación con su escritorio una habitación también con bastantes ventanas y eso sí un buen armario hecho a medida para este hueco que estamos aquí ahora mismo puedes pasa tú por aquí a ver si por ahí puedes ver mejor eso es y así podemos enseñar con más tranquilidad lo que es o sea y etcétera radiadores tenemos radiadores eléctricos aquí de la calefacción son de esas placas que son bastante integradas también con la estética de la casa no son los típicos radiadores que conocemos y es una calefacción eléctrica que la casa es bastante bien planificada tiene un buen aislamiento se puede llegar a poner aquí una caldera de gasoil sí desde luego que sí pero si no quisieran estos señores los que rentable en aquel momento quizás poner este tipo de calefacción ya que estamos hablando de una casa que tiene un aislamiento bueno como para mantener se ve mucha madera no como para mantener la inercia térmica vamos a pasar arriba y vamos a conocer el baño y la habitación de esta planta se nota que ventanas por todos lados entonces mucha gente dice es que casa de madera es oscura y demás la verdad es que no se nota mi compañera vale tienes la luz apagada no tenemos un faro aquí con la luz para que la gente vea la diferencia se nota la diferencia de luz muy poca verdad y es porque entra mucha luz en la casa entonces sí desde luego falta falta no hace encender todas las luces pasamos en esta habitación vale y aquí encontramos lo que la gente suele pedir con muchísima frecuencia a nosotros lo primero todo bien nada pequeños detalles de nuestro día a día no te has hecho daño no vale estupendo tenemos un pedazo de habitación con dos cosas súper chulas baño privado que además es bastante grande y también nuestro vestidor además tenemos un armario también aquí muy bien integrado en la habitación vamos a conocer este vestidor ahora sí se nota la luz claro y sabes por qué así tenemos es que sólo hay una bombilla aquí prendida no aprendimos todo por eso pero se nota que es un espacio que llama mucho la atención porque no todas las casas suelen tener vestidores verdad y luego tenemos en el baño pedazo plato de lucha que casi tiene unos yo diría que dos metros aproximadamente además mira este lavabo el tamaño hecho de obra está todo muy hecho a capricho y a conciencia para que la gente pueda disfrutar el que compre la casa si eres tú el afortunado que se quedará con ella que compre la casa y pueda disfrutar desde el día 1 el momento en que compres la casa sin tener que hacer nada en ella desde luego decoración y todo eso son cosas son detalles que es algo muy personal pero estamos hablando aquí de algo totalmente listo para entrar a vivir así que llámanos ahora vamos bajando si eso al 9 8 5 0 8 9 9 0 1 rodrigo porque me das las espaldas no simplemente porque antes de terminar este vídeo os quiero enseñar la zona del aparcamiento de la casa vamos a ver antes de nada donde se aparca y nuestro portón que se me olvidaba de enseñar a vosotros así que ese sería nuestro acceso de la casa desde la carretera estamos en el núcleo en el centro del pueblo de y eso está la verdad que muy de una manera muy privada y construida de una manera muy privativa porque desde aquí apenas hay vecinos no se ve no se nota tenemos una casa al lado otra enfrente pero cosas que están un poco digamos no invadiendo nuestro espacio nuestra privacidad y hablando también de la entrada de la casa y del aparcamiento tenemos un coche se dan aquí aparcado hoy y todavía queda todo este espacio mira si te parece bien por aquí para que la gente pueda la gente pueda hacerse una idea de lo que se encuentra aquí de zona de aparcamiento que luego mañana yo quiero a lo mejor yo que sé cubrir esto hacer un garaje cerrado y tal se puede todo es cuestión de valorar lo que a ti te resulta mejor pero es una casa para entrar a vivir ya así que 9 8 5 0 8 9 9 0 1 ya sabes que esta pausa es para que busques el boli verdad 9 8 5 0 8 9 9 0 1 y también si quieres puedes mandarnos un mensaje directamente a nuestro whatsapp 6 8 4 6 4 4 5 9 8 tendré el placer de contestar al equipo de la oficina también lo antes posible consultar contigo una visita aquí de domingo a domingo de hecho se puede consultar visitas porque sabemos que esto va a volar y hay muchísima gente acabo de contar no que mientras grabamos el primer vídeo antes de este que estamos finalizando ahora vino gente por ese portón preguntó si podría ver porque ya habían visto la casa por internet así que no pierdas más tiempo 9 8 5 0 8 9 9 0 1 y si te gustó el vídeo recuerda déjanos el like suscríbete en nuestro canal y activa las notificaciones para que este vídeo y otros más sobre todo las novedades te lleguen a ti y podamos al fin y al cabo encontrar el inmueble que tú estás buscando 9 8 5 0 8 9 9 0 1